chao chao amores alex ha llevado a david a la escuela y ahora va a llevar a la princesita a la galería hoy está como negada ella porque le dijo vamos a jugar con los amiguitos para donde las tata que a ella le dicen tata dijo que no ya es más dice si cuando quiere algo mi amor y cuando no quiere una cosa dice claro y pelado no así está la ni la bella buenos días deseándoles de todo corazón que su día sea bonito y bendecido por aquí es miércoles y como ustedes ven nosotros vamos a ver tu teo temprano vamos bien lejitos tenemos diligencias que hacer y esas diligencias se nos portan mejor a nadie más nada más y nada menos se me ataba la lengua que a milano así que nada david está en la escuela que hoy está durante todo el día y en mitad también así que que sea papá adiós guiándonos y que lleguemos súper bien en nuestro trayecto acabando de llegar lo que le digo a ustedes es que yo tengo un frío que no puedo con mi vida incluso le decía a álex que yo lo pensé desde casa traer un abriguito un poquito más pesadito pero no mi amor yo me he puesto esto el día de hoy tenemos una cita en el consulado dominicano porque el consulado dominicano nuestro queda aquí el lejito no no está en nuestra ciudad hay una chica que trabaja para el consulado que se encarga de cuando vamos a hacer algunas renovaciones lo puede hacer ella pero lo que yo quiero hacer el día de hoy tengo que venir obligatoriamente yo personalmente así que vamos a ver qué tal que espero cruzó los dedos de que no haya tanta gente que así alex y yo podemos hacer lo que vamos a hacer y regresar de una vez si nuestra cita esperemos dios pero como nunca está cuando uno viene a estas oficinas uno no sabe si hay mucha gente o hay poca así que amores cruzamos los dedos que se nos suelta naturaleza débil la naturaleza de milán miren qué bonito miren qué hermosa es la primavera dios mío los colores que la primavera yo amo yo la amo la amo la primavera acabando de llegar a casa ahora mismo el mucho está contento porque desde hoy el mucho está bien más que si él es de paz así y la imagen había un sorteo en el asilo como decir un sorteo una rifa de sería esto y la y el primero de eliminar quién ganó yo no fui fue el papatico el papatico es verdad la enma y alex el día de hoy se ganaron el único huevo que había así que alex pequeñitos y es el más grande a le llegó rojo como un tomate de la felicidad porque con con la fecha de nacimiento de en mitad bueno pues se ganó se ganó este huevo esto se lo dieron en mitad en la guardería pues la pascua exacto ya david mi amor se sabe todas las cuestiones mucho y está activo que hicieron esta canastita y dentro tiene lo que son huevos está bien chulito y lo hicieron este dibujito de acá y bueno como una cartita que tiene un mensaje muy bonito con alusión a lo que es la semana santa hoy es viernes santos llegué a trabajar hace un buen pero un buen rato y me fui corriendo para la cocina mi familia están el día de hoy como jardineros haciendo la jardinería yo termino de hacer una cosita por dentro de casa ya después vengo a darle una mano en ma tú también sabes alinear a mi amor en me está rindiendo mucho como mucho dice en moto estás rindiendo en ma hoy está libre como el viento con su pajón que ahorita le voy a lavar la cabeza dime mi amor y el mismo se llama ya se dice en ma le voy a lavar la cabeza un ratito y por eso bueno pues le quité los moñitos para que también descanse y esté sin nada así como ya le gusta estar al natural como nosotros decimos entonces nada el día de hoy bueno pues alex inició a poner este jardín mi amor como tiene que estar ya el de hierbo toda esta parte de aquí y todo el día caso que vea por aquí también ustedes saben que estaba lleno pero lleno de hierba y matita toda esa cuestión bueno pues él también la estuvo quitando pienso que más tarde o mañana va a hacer esta parte de aquí entonces en un ratito cuando te venía ya viene también a quitar todo eso de ahí para que las flores las rosas que son rosas esas bueno pues queden libres y sin nada a los lados que le causa nada dime mi amor ahí está en más que me está llamando y a esas también de aquí está no está él la va a dejar que saben que eso es una verdura comestible entonces nosotros la dejamos ahí y se las regalamos a la vecina que a ella le gusta muchísimo dime mi amor esta hierba es sólo de la parte de aquí y de allá eso estaba llenísimo entonces alex y david bueno pues están sacando ya lo que son la matita un poquito más grande con con esta cosa atento que mucho no lo dañe mis florecitas están ya tomando raíces como dicen y ya se están poniendo más bonitas y le voy a mostrar también este lado para que ustedes vean ustedes saben que se estaba lleno pero lleno de hielo bueno pues miren qué limpiecito ha quedado todo esto aquí lo único de que las florecitas se fueron también pero bueno por lo menos no está con toda la hierba y todo esto de aquí atrás también lo deshiervaron el día de hoy como les dije sólo queda la parte de allá esto aquí alex lo dejó ese poquitito porque él dice que ya después lo arreglará él y viene ahorita con las manos yo también vamos a arrancar lo que son esas que están cerca de las matas también de rosas así que estamos poco a poco poniendo este patio nosotros ya vamos patio un jardín organizadito limpiecito que es lo que más queremos alex estos días está en la casa porque está de vacaciones ha tomado días libres en el trabajo porque tenía mucha locación acumulada y le dijeron que tomara porque tomara por lo menos una semana y nos cayó de anillo aldeo como nosotros decimos en dominicana porque ustedes saben que los niños están en casa por lo que es la pascua que sería la semana santa entonces estamos como le dijo ustedes hoy es viernes santo aquí el día es un día normal trabajo normal todo abierto incluso yo fui a trabajar sin problema mañana sábado también me toca trabajar como que nada es nada en mi país no en dominicana hoy están las cosas cerradas mayormente son días de fiesta tanto hoy como mañana con dos mediante aquí no aquí viene siendo el lunes que viene siendo pascueta pero amores el lunes que viene siendo aquí le dicen pascueta es el día que no se trabaja entonces el domingo que es mi día libre del trabajo y mucho y tú me deja con la mano yo tengo que darle la cara mucho y no se puede agarrar entonces el domingo que es mi día libre normal y el lunes bueno pues estaré en casa estamos más o menos planificando que vamos a inventar aún no sabemos mucho una pregunta que para dónde vamos pero estamos ahí más o menos pensando mañana nos estuvimos sentando dialogando para más o menos planificar tenemos algunas ideas ya ustedes se dan cuenta si nos quedamos en casa si nos fuimos o que nos inventamos de semana mayormente la gente las personas se van muchos de viaje y nada yo ahora me voy a la cocina a limpiar por allá para después vestirme porque un rato tengo que ir a la escuela de conducir donde estoy estudiando a llevar unos documentos mi amor que me pidieron por allá estoy un poquito ausente en el canal de mis amores estoy un poquito vamos a decir complicadita y en fin ya después ustedes se dan cuenta porque saben que yo me voy a soltar la sopa así que nada déjame ir para allá adentro a organizar la casa el día de hoy está nubladísimo han dado lluvias para toda la semana yo espero que no porque si no mejor si no vamos a tener que en casa obligado a mí la bella buenos días deseándoles de corazón que su día sea bendecido por aquí amanecemos bien hoy es dominguito dominguero hoy es día de pascua así que feliz día de paso como ustedes ven ya nosotros estamos montados las cuatro gomas porque vamos para la calle vamos a salir un poquito con los amigos a almorzar primero vamos a ir a un bar que está aquí cerca de casa para hacer como un tipo de aperitivo mi amor y ya después bueno pues nos iremos a almorzar hemos venido a almorzar a un restaurante brasileño es la primera vez que yo vengo acá alex otras veces si ha venido así que vamos a ver qué tal según me dice alex la comida es buenísima y desde hace mucho bueno tenía curiosidad para por venir aquí y aquí estamos aquí están los huevos a dos por uno miren a las tres princesitas ellas son las dos gemelitas cristal y noemi y la georgia miren qué linda están ella hoy la vistió a las tres igualitas se ven dios mío espectaculares estamos tratando de hacer una foto a todos los niños y aunque alex probable se esconde por qué se supone que no puede salir en mano está en esto no 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 le admití yo hemos salido un rato para acá afuera porque no quiere estar por ahí dentro ella ha comido yo he comido algo primero estaba álex y ahora bueno pues mucho un cambio para que álex coma y he venido yo mi amor con la princesita en más que está hoy con una energía bueno siempre ya tiene esa energía pero hoy más que nunca se levantó con la pila bien recargada chao chao y chao llegué a la casa y ni me quité esto fui corriendo a recoger algo que tenía afuera y de una vez tomé la cámara para mostrarles ustedes cómo está el patio está limpiecito y eso nos tiene muy contentos ustedes saben que te estaba perdido con toda la hierba que tenía que nosotros habíamos dicho que íbamos a hacer más o menos para este tiempo porque ya los días están un poquito más bonito y hace menos frío lo que sí les digo es que está bien nublado y al parecer va a llover porque han dado muchísima agua para el día de hoy en la tarde y para mañana con dios mediante así que vamos a ver cómo está la cuestión en mitad cayó rendida cuando ya veníamos para la casa porque terminamos de comer en el restaurante que estábamos amores nos encantó la mulata me gustó muchísimo el ambiente era buenísimo un ambiente tropical bailamos la pasamos súper bien los niños también disfrutaron muchísimo porque hicieron actividad para los niños que eso fue una de las cosas que más me encantó en la parte de afuera había lo que eran los juegos que los niños mi amor se divirtieron muchísimo pero le dije ale vamos a regresar porque este ambiente a mí me gusta muchísimo la pasamos bien comimos bien y aparte de que comimos bien el ambiente un ambiente bueno las personas eran súper solares sonrientes gentiles me gustó yo dije hay con yo les caribito caribito y nada de verdad que salimos contentos de por allá ya después fuimos a un parque a llevar a los niños para que jugaran un poquito y después vinimos a la casa porque inició a lloviznar david ahora se va a poner a preparar lo que es su mochila yo voy a ponerme a recoger algo que tengo por ahí y ya nos ponemos tranquilito en la sala a reposarnos un poco mañana cuando es mediante no se trabaja aquí es día de fiesta así que bueno vamos a aprovechar hoy para estar tranquilos en casa todos porque sabemos que mañana no vamos a tener que ir a trabajar menos alex y yo ni los niños escuela en mi guardería hoy hace un día tranquilo le hemos pasado súper pero súper bien el día de hoy la pascua nos ha dejado cuatro huevos gigantes este fue el huevo que más se ganó el otro día en el asilo que ella y david tuvieron una suerte mi amor que el huevo más grande bueno pues se lo ganó en mitad y esos son los que compramos para acá para casa esos dos del medio uno de david uno de enma y este de acá nos lo llevaron nuestros amigos el día de hoy así que yo no pienso que hoy comamos chocolate porque ya alex david y en mitad nuestros amigos estuvieron con un chocolate por el día en el restaurante después que comemos yo no quiero porque no no me apetece ahora mismo cosas dulces pero le decía le comentan chocolate es posible que hagamos no sé una torta o algo así alex está como como yo digo a veces metido de cabeza en la cocina estamos preparando la cena del día de hoy preparando cena para en mí bueno cena para ellos tres exactos cena una cena para cada uno comer algo diferente exacto una para david diferente una para las diferentes una para enma diferente ya yo comí aquí son las 8 y 20 ya yo no como más nada hasta mañana si dios quiere estoy aún llena son las 10 y 15 de la noche alex fue a dormir a la princesita en la que hoy mi amor nos dio una tanda ustedes no tienen una idea esta niña pero tenía una pila que que no se le agotaba no se le terminaba david está viendo la tv un poquito más porque mañana acá no se trabaja es decir que es un día de fiesta se celebra lo que es la pascueta porque aquí el viernes y el sábado eran días normales al menos yo trabajé los dos días que mi país son días bueno que no se trabaja pero aquí entonces lo que hacen es que el domingo por ejemplo acá que viene siendo pascua y mañana al lunes viene siendo pascueta entonces pone como todos días para que la gente esté en casa y no vaya a trabajar el vídeo del día de hoy lo voy a dejar hasta aquí como siempre muchísimas gracias por el cariño que se nos brinda en cada videíto gracias por preocuparse por nosotros gracias por los mensajes que nos han dejado de mucho cariño tanto por acá por el canal como en instagram amores les quiero un paquetón está de más decirle eso se yo se lo digo para que por eso le olvida pero yo sé que ustedes saben que yo les quiero muchísimo les envío muchísimos besos muchísimos abrazos y nos seguiremos viendo en un próximo vídeo chaito pues